el vecino me dijo que un animal se cruzó para mi patio dice que fue un animal pero voy a buscarlo dice que él no vio qué tipo de animal era y que se cruzó para donde yo vivía pero por aquí hay muchos mapaches iguanas y de todo tipo de animales pero él dice que fue para acá y vamos a investigar qué es lo que se está o lo que se cruzó para mi patio porque el vecino se queja de ruidos y que por acá así que vamos a ver qué por aquí si por aquí es bien extraño pero vamos a investigar por aquí no se ve nada pero bueno no traigo luz bueno yo creo que yo mañana veo que es porque ahorita acabo de escuchar ruidos mejor me voy